Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, recolher esa ciudad, yo ya me muero de amor. Ver la vida sin reloj y contarte mis secretos, no saber ya si besarte o esperar que salgas solo. Y vivir así, yo quiero vivir así, ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que te tiene en esas manos. Sé que no es el momento para que pase algo, quiero volverte a ver, quiero volverte a ver. Quiero volverte a ver y me siento como un niño, imaginándome contigo, como si hubiéramos ganado por habernos conocido. Esta sensación extraña, que ya dueña de mi cara, juega con esta sonrisa dibujándola a sus anchas. Y vivir así, yo quiero vivir así, ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que te tiene en esas manos. Sé que no es el momento para que pase algo, yo quiero volverte a ver. Me desperté soñando que te tiene en esas manos. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que te tiene en esas manos. Sé que no es el momento para que pase algo, quiero volverte a ver, quiero volverte a ver.